Estamos teniendo reunión con los directores de las escuelas de tiempo completo con el propósito de llevar a cabo una evaluación sobre el funcionamiento de las mismas y sobre los aspectos que se tienen que ir mejorando. Vemos aspectos de la contratación de maestros en los tiempos adicionales, la plantilla de maestros, el equipamiento en razón a los comedores, el equipamiento en razón a las aulas y todos los instrumentos que requiere el maestro para dar mejor el aprendizaje, el proceso de enseñanza, aprendizaje, los recursos con los que cuentan, los informes que tienen que estar proporcionando, de tal manera que es una evaluación de carácter general.